Mueve, mueve, mueve Pero no le queremos camberlo Wow, this is cool ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, muy buen tráfico Muy buen tráfico Es un big fish ¿Cuánto pesará? ¿150 o no? ¿150 lb? 150 lb? ¡Sí! ¡Wow! ¡Sanife! ¡Sanife! ¿Listo, el otro río? ¡No, Leo! ¡Están... ¡No, Leo! 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 ¡No, Leo!